Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabrás qué piensa él o ella de ti. La dinámica es la siguiente. Vas a decir, yo, nombre y apellido, quiero saber qué piensa y das el nombre de la persona que tú deseas saber qué es lo que está pensando de ti. Entonces vas a decir, yo, nombre y apellido, quiero saber qué piensa de mí fulanito de tal. Eliges una de estas cuatro cartas y esa será la respuesta. Para los que decidieron que esta sería la respuesta para saber qué están pensando de ti, esta persona piensa que contigo puede llevar a cabo ese sueño de matrimonio, ese sueño de noviazgo, que eres una persona buena en las relaciones y que tú le puedes ayudar a tener esa paz, esa ilusión y sobre todo a cumplir ese sueño de un verdadero amor. Para los que o las que decidieron que esto sería lo que piensa él o ella de ti, es que esta persona piensa que la relación ya está más que terminada, ya no hay nada más que hacer contigo, es mejor que cada quien camine por su cuenta y vaya por caminos totalmente diferentes. Esto es lo que él o ella piensa de ti. Ahora, los que decidieron que esta sería la carta para saber qué piensa él o ella de ti, te dice... Esta persona piensa que a tu lado podría tener mucho éxito, que juntos podrían ser un muy buen equipo para salir adelante y para tener éxito en todos los ámbitos de sus vidas. Si tú decidiste que esta sería la respuesta para saber qué piensa él o ella de ti, te dice que esta persona piensa que estando a tu lado le creas mucho conflicto emocional, mucha tensión, no le gusta estar a tu lado por las cuestiones demandantes como tú eres con esta persona. Así que ten mucho cuidado de cómo te conduces con las personas que te rodean porque en lugar de crear una paz o una armonía, estás creando una tensión. Pues bien, espero les haya gustado esta tirada interactiva en la cual ustedes hoy saben qué piensa él o ella de ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.